¿Qué es Tetschol? Conocer Tetschol, un proyecto innovador de autobuses solares en Valencia, España. Movilidad sostenible, limpia y eficiente. Los autobuses de Tetschol son alimentados por energía solar, reduciendo la contaminación y el uso de combustibles fósiles. Con Tetschol, cada viaje es un paso hacia un futuro más verde. Ahorro de energía, menor emisión de gases y ruido. Además, estos autobuses son una solución práctica para el transporte público. Comodidad y conectividad sin comprometer el medio ambiente. Únate a nosotros en este viaje hacia un Valencia más sostenible. Juntos, podemos hacer de nuestra ciudad un lugar más verde. Tetschol, más que un autobús solar, es un compromiso con el planeta. Sube a bordo y descubre la revolución solar en movimiento.